y bueno, tenemos en la línea el Coque Muñiz, que nos, ¿Cómo estás, Coque? ¿No está el Coque? Es que, sí, le están marcando a Coque Muñiz, porque lo queremos enlazar, ¿Verdad? Para que nos cuente. Para saber cómo está don Marco Antonio Muñiz. Porque dicen que anda mal de de su piernita. Fíjate que desde ahí está ya el Coque. Coque, ¿Cómo estás? Hola, Max. Buen día. Y tú, este, recado a tus órdenes. Sí, yo también vi el tuyo. Y es oficial. Confirmado, confirmadísimo. Confirmado, Carlos Cuevas usa calzones. Exactamente. Muy confirmado. Oye, cuéntame. Fuertes declaraciones, ¿No? Como dicen ahora. Fuertes declaraciones. Ándale. Oye, cuéntanos cómo va tu papi. Alguien me comentó que estabas preguntando por él bien. Ayer estuve con él en la tarde y lo vi bastante bien. Pero ya está aquí en México porque andaba en Houston en, ¿No? Fuimos, fuimos a Houston en, fuimos a Houston hace un mes, lo fueron, lo fueron a checar de un problema que ha tenido de algunos años de, de circulación en una de la, de la pierna, creo que izquierda. Ajá. O derecha, pero no sé. Y este, lo encontró bien el doctor, lo único que sí le dijo que se puede caer de cualquier lado, menos de ese lado. Entonces dice, si usted va a tener alguna cosa, tiene que cuidarse mucho, porque el tratamiento está en su límite y tiene que estar el, el este, con el extremado cuidado para que no se vaya a lastimar, pues de ninguna manera esta zona, ¿No? Pero, o sea, ya puede estar en pie, caminar. Sí, Camila, hola Anita, ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿Y tú? Este, Camila bien, estuvo lastimado, acuérdate que se cayó. Sí. Y se puso un guamazazo y estuvo casi dos meses. Ha sido un año raro, porque se ha tenido varias cosas que lo han tenido que estar en casa, pero yo lo estoy viendo caminar muy bien, ya lo usa el bastón, y está caminando muy bien, se ve muy bien, pero sí tiene que tener mucho cuidado. Oye, pero del hombro, ¿Te acuerdas que se cayó en casa de María Victoria? Sí. Y se lastimó el hombro y el brazo. Todo es la pierna, porque como no tiene fuerza, en una de las, de la pierna, cualquier cosita, cualquier este, hace cuenta, o sea, hay un piso que esté en desnivel y y cualquier cosa que el que no lo mira bien, le provoca una caída, entonces tiene que tener mucho cuidado de los lugares, porque la pierna no le responde bien, y entonces está débil, y lo primero queda es caerse, ¿No? No, te lastima el hombro. Uh-huh. Y está como casi tres meses, estuvo sin poderse mover el pobre. Ay. Y luego, este, ¿Cómo se llama? Eh, vino, se cayó, y se pegó la cadera. Eh, después cuando nos fuimos a Houston, y el doctor le dijo que afortunadamente de ahí está bien, pero que sí, le pedía de la manera más atenta, le dijo, te puedes caer de cualquier lado, menos en esa pierna. Ah, ok. Oye, pero ¿Y de ánimo cómo está? Porque el que es un hombre tan trabajador, ¿Cómo anda? De ánimo. Me gustaría decirte que está bien, pero yo lo veo con muchas ganas de, de, de salir a hacer cosas. Claro. Porque lo que dices tú, él no, nunca había estado en la casa tanto tiempo, yo creo que, este. Se desespera. Se desespera un poco, pero también disfruto, este, estar ahí en la casa, van a venir un par de cositas para él, tiene que hacer un disco para Sony, que ya están haciendo todos los, este, los arreglos y esto, y, y le van a hacer un homenaje, eh, Houston. Ah. En, en octubre, la, 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 la sinfónica de, de Houston, van a poner todo un día su música, y le van a entregar un reconocimiento de parte del alcalde, este tipo de cosas lo motiva mucho más. Y nos deben el del Palacio de Bellas Artes, buenos días, Coque. ¿Cómo estás? Buenos días, mi rey. ¿Qué hay? Es, es, el, acuérdate que el Palacio ya le había dicho que sí, y nosotros fuimos desde, de la parte de, de, de mi papá, y su equipo decidimos cancelar por, precisamente por la pierna, es que con cualquier nivel, con un cable, con un, este, donde no esto pueda ver al caminario este, los, los pasillos de los teatros, los lugares. Claro. Pues no hay, pues, a mí es lo que me da miedo, que se vaya a lastimar por, por, por el ímpetu que tiene de, de salir caminando, se pueda lastimar, pero físicamente está excelente, ¿ves? Mucha Dios. Qué bueno. Y de la garganta, de la garganta está muy bien, gracias a Dios. No, bueno. Eso es lo más. Porque también Jessica, su mujer, estaba mal. Se cayó también. También. Ella estuvo bastante lastimada, tuvo un accidente bastante fuerte, y los dos estaban en, en la casa, estuvieron, bueno, casi dos veces con, con enfermeros para ayudar, lo más que, gracias a Dios, Jessica, es muy fuerte y se recupera muy rápido, ¿no? Qué bueno. Oye, también, bendice Dios. Y preguntándote otra cosa, ¿tú qué, cómo estás, estás haciendo gira, o qué estás haciendo? Estoy haciendo una serie. Ah. Una serie de estupideces y que te ha ido muy mal. No, pero acabas de presentar el segundo disco de. Ay, no, nosotros muy serias. Hay una serie, una serie, ¿una serie de qué? Pero esto. La estupidez, me gusta jugar en el casino, es una serie de estupideces. Sí. Pero acabas de presentar tu segundo disco de Los Azulejos, ¿no? De la casa. Allá voy, este, el día, el 6 de Azulejos 2. Estoy muy contento. Ay, qué bueno. Oye. Ya, ya me dieron cita ahí contigo. Sí, oye, ¿tienes de gira con Carlito? Sí, es una chulada, Carlito. Vamos, esta semana vamos a Puebla y vamos a Orizaba y es una, una chulada trabajar con él. Y el 10 de diciembre vamos al auditorio. Ay, qué bien. Ya nos lo confirmaron. Vamos, Max, echándole ganas. Solamente que, que poner cara de felicidad y las cosas caminan solas. Claro. Oye, ¿cómo les cayó la noticia a ti y a tu papi, lo de Juan Gabriel? Pues, este, fue, fue mi papá, una persona cercana al señor y, 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 y le tenía mucho afecto. Pues, sí. Mucho, mucho afecto. Mi papá fue más cercano de amistad que yo, yo solamente fui un pan, este, de su música y de lo que él hacía, ¿no? Pero no tuve la suerte de ser su amigo o estar muy cerca de él, ¿no? Mi papá. Pero tu papi, sí. En la serie vimos cómo tu papá le prestó los músicos para, para su primer disco a Juanca. Sí, todavía no le han pagado eso, ¿tú crees? Ay, mi querido. Pero, ¿sabes qué? Lo que me vi, la neta, sí, muchos compañeros, dice, como dice la canción, se la prolongaron y hacía estas historias. Sí. Como que sí, le pusieron mucha crema a los tacos algunos, ¿no? O sea, que ya todos eran íntimos de Juanca. Claro. Qué bueno, pues, ni modo que diga que no. Claro, ya ni modo que diga que no. Oye, mi querido Coqui, pues, te mando besos, dale besos a tu papi, dile que le mando muchísimos besos, que se mejore. Yo también. Háblale más. Sí, le voy a hablar. Ahorita te mando, te mando el teléfono. Bueno. Y este, y confirmado, ¿eh? Ay, confirmadísimo. Carlos Cuevas. Quiero oírnos, quiero oírnos a todos. Igual, un abrazo. Gracias, Coqui, un beso, que te vaya bien. Griten todos, confirmado, Carlos Cuevas. Ok. Sin calzones, Carlos Cuevas, sin calzones. Pero lo mejor es lo de la serie, ¿eh? Lo de la serie, está buenísimo, Coqui. Bueno. Un beso, que te vaya bien. Vaya, Anita, vaya. Gracias. Chao.